China comienza a vislumbrar una vía de salida, aunque bastante incierta aún, a la pesadilla que vive a causa de la epidemia del coronavirus, que mantiene al país prácticamente paralizado y a la inmensa mayoría de la población encerrada en sus casas desde hace ya casi tres semanas. El crecimiento de los nuevos casos de la neumonía causada por el virus COVID-19 lleva siete días reduciéndose, y es que los casos han disminuido un 48,2% respecto a la semana anterior. Con todo, la epidemia ha provocado ya 1.113 muertes, entre los 44.653 casos diagnosticados en todo el país, pese a que 4.742 enfermos ya han sido dados de alta. La tasa de recuperación se sitúa ahora en un 10,6%, cuando el 27 de enero todavía estaba en el 1,3%, otro dato que podría inducir al optimismo. Según los expertos, el pico de la infección podría alcanzarse a finales de febrero en el sur de China, cuando se llegue al máximo de casos y estos comiencen a declinar. La posibilidad de que los chinos vuelvan al trabajo y esto extienda la epidemia es baja, ya que la mayoría de portadores del virus ya deberían haber mostrado síntomas tras las alargadas vacaciones del Año Nuevo Lunar. Entre tanto, China continúa viviendo muy al ralentí y enfrentándose al problema de que las restrictivas medidas adoptadas para contener el virus puedan dañar aún más la economía, incluso entorpecer el suministro de material necesario para combatirlo.